Es un gran honor y un enorme placer poder hacer llegar en nombre de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas COPANT y de todos sus miembros un cálido saludo a Intesco en ocasión de celebrarse su 35 aniversario. Intesco es uno de los 32 miembros activos de COPANT y a lo largo de estos 35 años de su historia ha desempeñado un rol protagónico a través de sus valiosas contribuciones a la normalización panamericana. Intesco ha formado parte en varias ocasiones del consejo directivo de COPANT ha desempeñado su presidencia y actualmente tiene la vicepresidencia de nuestra organización regional de normalización. Costa Rica debe sentirse orgullosa de su organismo nacional de normalización y celebrar con alegría. Desde COPANT enviamos nuestras más cálidas felicitaciones y confiamos en que en los tiempos por venir Intesco seguirá abordando exitosamente nuevos desafíos para beneficio de la comunidad toda. Muchas gracias.